El recién nombrado titular del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Guillermo Ramos Pérez, está recorriendo el terreno del que ahora está a cargo. Aseguró estar constatando las condiciones de los inmuebles del Poder Judicial y dando seguimiento al desarrollo de sus funciones. Estamos haciendo el balance de cómo se encuentran las instalaciones, los medios de que las personas, sobre todo los empleados del Poder Judicial, así como yo, podamos tener un lugar digno para poder seguir desarrollando nuestro trabajo en favor de la justicia. Al ser cuestionado sobre la situación en la que recibió al Poder Judicial de Chiapas, respondió. Hay bastantes cosas que atender porque en los servicios se va a ir ocupando para las cuestiones de que se vayan cuidando para que no tengan tantos daños en su estructura o en las necesidades de los techos. Además, aseguró que buscará otorgar mejores condiciones a los trabajadores del Poder Judicial. Mi compromiso es trabajar por ellos, que tengan mejores condiciones de trabajo y que desarrollemos, impulsarlos a que sigamos desarrollando nuestro trabajo en favor de todos los chiapanecos. Erick Cordóñez, Anerta Chiapas